¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Porque tengo que contarles algo. Se tienen que animar, tienen que venir a divertirse y tienen que venir a llevarse los millones que tenemos guardados para vos. Gracias a que programa este programa hace. ¡Minutos para ganar! A este éxito mundial que llega a la pantalla de Telefuturo. Minutos para ganar. Súper fácil la consigna. Tenemos un mini formulario, un pequeño formulario muy fácil de llenar. Lo único que tienen que hacer es... El formulario lo tengo detrás. Me voy a acercar un poquito a la pantalla. Esto es en la página de Telefuturo. Primeramente, ingresar a www.telefuturo.com.py y de esa manera ir al segmento donde está, o el sector donde está Minutos para Ganar. Así mismo, tienen que ingresar a la página web, como se los decía Carlitos. Les repito, www.telefuturo.com.py Este es el pequeño formulario que estamos mirando en pantalla. Este es el formulario que tienen que llenar dentro del formulario. Lo único que tienen que dejar son sus datos personales. Tienen que seguir los pasos a seguir. Y por último, tienen que mirar el video que tenemos por debajo. Tenemos dos videos dentro de la página. Son videos explicativos. ¿Sabes cuál es la temática de nuestro casting, por ejemplo? Mira, tenemos... En la parte de atrás vas a encontrar el videíto. El video que estás viendo es una de las consignas que tenés que... Y tenés la oportunidad de practicar en casa para poder hacer el juego. Y la consigna de nuestro casting, por ejemplo, es súper sencillo. Porque vos, aparte de tener tiempo de mirar el video que tenemos como ejemplo, podés practicar en casa. Vos te tomás el tiempo de grabarte tu video como vos quieras. En la tranquilidad de tu casa. Si querés hacerlo solo, si querés hacerlo con tu amigo. Lo único que tenés que hacer es completar el juego en 60 segundos. En un minuto. Los dos juegos en un minuto. Y después nos envías el videíto al WhatsApp. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te llamas? 18 años. Sauri, mi amor. ¿Qué vas a presentar en el casting? ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar La Flaca de Jarabe de Palo. ¿Puedes adelantarnos algo? ¿De la canción? Ok. En la vida conocí mujer igual a la flaca, corral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libros de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Mi nombre es Aldo Mato. ¿De dónde sos? De Aregua. De Aregua. ¿Qué vas a cantarle en el casting? Una música de Bad Bunny. ¿Por qué te tienen que elegir para el programa a vos? Porque yo me considero que tengo algo de talento. O sea, no soy muy talentoso, pero por lo menos tengo talento. Y vean ustedes mismos cómo está explotando el casting acá en Asunción. Miren la cantidad de personas que están esperando su oportunidad. A ver, un saludito. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Rodríguez. ¿Qué vas a cantar en el casting? Tengo pensado en una música de Pablo Alborán. ¿Por qué tenés que ser el elegido el día de hoy? Y creo que porque es un sueño que tengo desde chico. Desde que aprendí que tengo este don, mi sueño es estar en la televisión y cantando. Y voy a ingresar a esta peña que está armando por acá, esperando el turno, muchachos. No hay que decir, tal vez, ni un beso para darte a ti. Un sueño que dejé, more. Bueno, ¿y la peña mientras esperamos el turno? Claro que sí, ya estamos esperando. Bueno, lo lindo del casting es lo que yo estoy viendo, al menos ahí adentro, también es que ya van formando amigos. Claro que sí, siempre el arte une a las personas que estamos siempre en la misma frecuencia, en la misma sintonía. ¿Ya tienen listas sus músicas, listos sus temas? Hay algunos que están dudando todavía de los temas, pero yo ya decidí. ¿Cómo que vas a cantar? Vuelve el pensamiento y me arrepiento, es que todo el tiempo voy probando este veneno. Son de esas noches olvidadas, donde el diablo se meta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo, y camino todo el tiempo en el infierno. Muchos éxitos chicos, aplausos para todos ustedes, que les vaya súper bien en el casting. Nos despedimos. Gracias. Bueno, así se vivió una gran fiesta, por sobre todo de amistad también, de compartir la canción, la música, lo que les gusta hacer a todos ellos. Y los sueños, los sueños, porque vienen acá con esa gran ilusión de que Telefuturo les haga esta estrella que tanto estamos buscando. Y viste que talento escuchamos, la primera chica que cantó, muy linda, la de sus casos azules también. Sí, muy linda, y el muchacho de Arewa también, miren ese parecía, ese que cantó lo de Bad Bunny. Ah, con el lente. Con los lentes, mío. Sí, por el lente, nomás que le tapaba toda la cara. No, de verdad, tenía un aire tuyo, así que, bueno. Bueno, explotó el casting, el fin de semana. Dice que cinco cuadras de fila hubo, y todavía dentro de los elegidos, todavía falta otra vez como una... Va a haber como un... No se me quita... Quiero cantar ya, también. El charango. Quiero cantar. Espera, Carlito. Espera, vamos a hacer que yo soy la profe Rocío y yo te tomo el casting. Yo es el mate. No, pero vos tenés que estar... La carita... La carita... La carita... La carita... La carita... La carita... Ese tema no, chicos. Ahí está, la del fondo, justamente. Atende una cosa, Carlito, quiero que te presentes. ¿Qué tal? Soy Carlos... Porteñado. Carlos Andrés, Carlos Antonio. Amilcar. Espera. Amilcar, Carlos Amilcar. ¿Por qué lo has hecho? Televisa presentada. No, en realidad mi tío se llama Prince Amilcar. Alcides Amilcar, señor. Yo soy Alcides. Carlos Alcides. ¿Qué? ¿Qué? Te reíbo. Bueno, basta. Carlitos, tu casting. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlitos Hortellado y voy a cantar una canción. Así te vas a presentar en el casting. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlitos Hortellado y voy a cantar una canción de Ricky Martin que me encanta. No se me quita. Dale, Carlitos. Así nos va a traer nunca. Aplazado muchísimo. Gracias. Cualquier cosa te llamamos. Gracias. Estamos avisando. Gracias. Ya está. Y vos, Fabi, ¿qué te presentarías? Ah, no. Yo sí me presento. Yo voy a ser coach. ¿Qué nos manda a usar? Bueno, ¿y cómo nos enseñarías? Coachea un poco. A ver. Bueno, quiero cantar una canción. ¿Qué puede ser? ¿Qué canción? ¿Cuál es, por ejemplo, la canción con la que te sentís en sintonía, con la que empatizás? ¿Qué sentimiento? Elegí un sentimiento primeramente para poder... No se me quita. ¿Qué es lo que nos hace que quita? ¿El dinero del bolsillo? ¿Cómo que no? Por tan caño que era. Cántame una de Luis Miguel. Tenés una de Luis Miguel. Dale, dale. Entrégate, mi prisionera. No, mejor no. Esa no. ¿Qué otra? Bueno, podemos cantar. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. No. ¿Cómo está la... Ahí está. No, cortes a la noche. ¿Bailás? 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 ¡Bailás! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esa no va a ser. Sí, soy Luis Miguel. Quiero cantarles esta canción para todos. Gracias. Los otros charlos de Chocos de Pec. ¡Cállate! De México, aquí en Telefuturo y el país entre lo largo y lo alto del Paraguay. ¿Cómo dice? No sé... Dale, pues. No, dale, grana. Chao. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer. Y anoche en la playa. No me dejaste amarte. Algui entre nosotros nosotros. ¡Ay, no, no! ¡Pero cómo está la noche! ¡Fuera! ¿Cómo está la playa? ¡Fuera! ¿Cómo está la lluvia? ¡Fuera, pula! ¿Será que no me amas? ¡Vive la vida! ¡Que nada te detendrá! ¡Vive la vida!